Bueno, si llego a juntar la plata y si Dios quiere, me voy a Estados Unidos, a Buffalo, New York, a cumplir con una beca de danza. Yo arranqué a bailar a los seis años en el Teatro Municipal y después pasé por Espacio Danza durante pandemia cuando cerró el teatro y en 2021 ya arranqué con estudiar de carlatista. No, nunca me había imaginado, fue totalmente inesperado. Aparte, fui a hacer un curso de dos días en Rosario, en el Coy Ballet, con el maestro Sergio Neglia y el segundo día quedé seleccionada para la beca, así que quedé becada. ¿Qué es para vos la danza clásica, Celito? Yo en este momento diría que casi todo, y un camino para evolucionar en todos los aspectos. Están contentos de haber sido convocados para colaborar con el objetivo y el sueño de Cielo, así que bueno, acá estamos todos para el son. Bueno, sí, en este caso muy agradecidos con los chicos por invitarlos y bueno, y darle toda la fuerza a Cielo para que cumpla su sueño. Donde el río se queda y la luna se va, donde nadie ha llegado ni puede llegar, Donde juegan conmigo los versos en flor, Tengo un nido de plumas y un canto de amor. Tú que tienes los ojos mojados de luz y empapadas las manos de tanta inquietud, Con las alas de tu fantasía me has vuelto a los días de mi juventud. Pequeña, te llamo pequeña, Te llamo pequeña con toda mi voz, Mi sueño que tanto te sueña, Te espera pequeña con esta canción. La luna que sabe la luna, La dulce fortuna de amar como yo, Mi sueño que tanto te sueña, Te espera pequeña con esta canción. Si acueras con esto, Gracias.